Decirle a la gente, a todos los mexicanos, al pueblo, que se está actuando de manera responsable sobre lo de la posibilidad de la tercera ola, aunque no se descarta, no vemos que pueda afectarnos en México, porque hay una disminución de contagios considerable. Si observamos en la gráfica, esperábamos un rebote después de Semana Santa, porque se relajó la disciplina y afortunadamente no se dio, siguió a la baja la pandemia, el número de contagios, de fallecidos, hospitalizados. Entonces, no vemos ningún riesgo, lamentamos mucho lo que está pasando en otros países, Brasil e India. Además, el que estemos vacunando nos ayuda, sí tiene un efecto favorable la vacunación, es importante la protección de los adultos mayores, porque son los más vulnerables. Si ya vacunamos a la mayoría de los adultos mayores, pues vamos a disminuir contagios y sobre todo fallecimientos de adultos mayores. Entonces, por eso no debe de haber temor, no hay nada que temer.